A la que está dispuesta a entregarme sus besos La que no pide nada y ni un reproche me da La que siempre me escucha y comparte mis penas Es solamente a ella a la que quiero amar A la que no pone peros para darme su cuerpo La que cuida detalles y me hace feliz La que pacientemente me ha brindado su tiempo Es solamente a ella a la que quiero amar A ella que con tiernas caricias me agiganta la vida cuando está junto a mí A ella le dedico mi tiempo Yo la cubro de besos y le entrego mi amor A ella yo le doy sin medida Todo lo que me pida para hacerla feliz A ella y solamente a ella Le doy mi corazón A ella que con tiernas caricias Me agiganta la vida cuando está junto a mí A ella que con tiernas caricias me agiganta la vida cuando está junto a tiernas Le doy mi corazón 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 Gracias.